Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien en su hogar y tomando los recuerdos necesarios. Mi nombre es Viviana Espinoza, profesora de lenguaje, y vamos a revisar el material de esta semana que corresponde a la profundización de conocimientos en relación al ensayo. Si avanzamos con la presentación, tenemos los objetivos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, identificando las principales características del ensayo, y también recordando las características del ensayo, vamos a profundizar los conocimientos, considerando la argumentación dialógica para formular contraargumentos y a su vez refutarlos, y reconocer las marcas textuales de la refutación y la contraargumentación, y la ejercitación. Y aquí tienen en la ruta, activación de conocimiento, recordar las características, aplicar y ejercitar. Lo primero que van a hacer entonces ustedes, chicos, cuando ingresen a su presentación de esta semana, en material de estudio, es la activación de conocimientos para ir recordando los conceptos que a lo mejor se han ido olvidando. Van a revisar el siguiente video, y en relación a este video, van a responder las preguntas que aparecen ahí. ¿Qué relación existe entre la exposición y la argumentación en un ensayo? ¿Y para qué se utiliza el ensayo en la vida académica? Si ustedes revisan el video, no deberían tener problemas para poder responder esas preguntas. Vamos entonces al contenido que hemos revisado para ir profundizando, y esto es recordar lo que ya hemos revisado. Aquí aparecen los conceptos del ensayo, y el ensayo aparece denominado como un género híbrido, que se encuentra dentro de la argumentación pura, pero también se encuentra dentro de la literatura. Yo mencionaba que existen distintos tipos de ensayos, hay ensayos científicos, hay ensayos literarios, ¿verdad? Hay ensayos de tipo mixto, ¿ya? Ahora, ¿por qué se mezcla o se puede decir que está híbrido entre la argumentación y la literatura? Obviamente hay que de la argumentación, porque cuando yo hago un ensayo, lo que yo pretendo es reflexionar acerca de una postura o un punto de vista personal, ¿verdad? Y se acerca a lo literario porque cuando yo medito y yo reflexiono, hago uso de distintos recursos, que son recursos literarios, como por ejemplo la metáfora, ¿verdad? Como una figura literaria que se utiliza dentro de un ensayo, y también de la pregunta retórica, que va al inicio, ¿verdad? Que va al inicio del ensayo, que es una pregunta que no necesita ser respondida, ¿verdad? Pero que sirve para dejar pensando o para poder reflexionar sobre este tema. Y entrego las cinco características del ensayo que ya revisamos en las clases anteriores, que es de carácter argumentativo, ¿verdad? Que tiene una diversidad de temas, que cualquier tema o sobre cualquier tema yo puedo escribir un ensayo, que tiene un carácter interpretativo, porque es subjetivo, estructura libre y subjetividad. Y tienen aquí dos preguntas en relación para poder ir recordando los conocimientos, ¿ya? Si seguimos avanzando, aquí vamos a profundizar los conocimientos en relación a la argumentación dialéctica. Ahora, ¿qué significa que es argumentación dialéctica? Y aquí nos vamos a introducir más en el tema de la argumentación pura, ¿ya? La anterior era como lo oí, ¿vídeo? Cuando hablamos de argumentación dialéctica es cuando en la argumentación se incorporan puntos de vista que son diferentes a la del emisor con respecto a un tema que se está planteando. Y puede parecer un poco extraño que si yo estoy planteando un tema, o si yo estoy reflexionando sobre un tema, quiero introducir puntos de vista contrario, ¿ya? Estos puntos de vista contrario que yo incorporo en una argumentación se conocen como contraargumentos, ¿ya? ¿Y para qué presento contraargumentos? La finalidad de presentar los contraargumentos es presentar un punto de vista que sea contrario, ¿ya? al del autor, para posteriormente ir invalidándolos mediante la refutación, ¿ya? Y así poder fortalecer o poder sacar mi tesis o poder destacar mi tesis y que las personas que intentar, y que a su vez, mediante esta contraargumentación, ir eliminando las posibles posturas en contra acerca de mi tema. Ahora, para poder hacer o para poder identificar la argumentación dialéctica, se suelen utilizar marcas textuales que son palabras claves que me permiten identificar, ¿ya? Por ejemplo, para introducir un contraargumento, se pueden utilizar palabras como es posible replicar que, y para la refutación puedo identificarlos con palabras como sin embargo o no obstante, ¿ya? Si sigo avanzando en la presentación, vuelven a aparecerme las marcas textuales de la... No, me salte una. Me salte una. No, está bien. Las marcas textuales de la contraargumentación. Otra de las marcas textuales de la argumentación es el uso de la tercera persona. Alguien podría replicar, se dice qué, alguien podría decir, etcétera, ¿ya? Para poder reconocer estos contraargumentos, los contraargumentos se utilizan en estas marcas textuales como ya explicamos, y poder entender que se trata de la perspectiva de otro y no del autor, a su vez, que corresponde a la refutación, ¿ya? Si sigo avanzando en mi presentación, están los contraargumentos. Ya dijimos que los contraargumentos son las visiones alternativas y los puntos de vista que son contrarios a mi tema, al que estoy planteando dentro de un ensayo, y la finalidad de estos es que ponen en duda o cuestionan parte de los argumentos que yo estoy entregando, ¿ya? Lo que hace en el fondo, lo que hace el autor cuando coloca contraargumentos es que se pone en la mente de las personas que quisieran atacar o contradecir su punto de vista, y por lo tanto se pone como el parche antes de la herida, si quieren ponerlo de alguna forma, ¿verdad? Y considera el punto de vista desde otra perspectiva, ¿ya? De manera a tener una visión más amplia y poder tener tanto a las personas que puedan estar a favor o en contra del tema que está planteando. También tenemos la refutación, ¿ya? Y para utilizar la refutación o para poder refutar un argumento, lo que se hace, como dice acá, es deslegitimarlo racionalmente, ¿ya? Para poder fortalecer mi tesis, ¿ya? Y lo puedo deslegitimizar desde distintas aristas, ya sea revelando que se trata de una falacia, que es un tema que ya habíamos revisado en años anteriores, o mostrando que la experiencia no lo vale. Y aquí tiene un ejemplo de los pasos, aquí tiene la tesis, los argumentos, la refutación y la conclusión. Si sigo avanzando en la presentación, tengo marcas textuales para introducir argumentos y refutaciones, y aquí tiene las palabras que me permiten identificar que se están incorporando contraargumentos o ideas contrarias a las que ya estaban expuestas en mi tesis y también en mi ensayo. Por ejemplo, alguien podría replicar qué, la gente cree qué, hay quienes piensan qué, es posible aducir qué o explicitar qué, ¿ya? Y para qué se utiliza, para explicitar que se trata de una voz que está ahí poniéndose en el otro punto de una persona que quisiera atacar su punto de vista. Y de la refutación, ahora bien, sin embargo, no obstante, por el contrario y aún así, qué y se utilizan para mostrar oposición a lo recién mencionado. Son dos elementos que se pueden utilizar en un ensayo, la contraargumentación y la refutación, sobre todo utilizados en la argumentación dialógica, ¿ya? Y aquí tenemos la síntesis de los contenidos que hemos revisado, el ensayo, qué es el ensayo, las características fundamentales del ensayo. Y tenemos entonces también la argumentación dialéctica, que establece un diálogo entre la tesis defendida por el autor y las distintas alternativas de este, por medio de distintos elementos, como son los contraargumentos, que son puntos de vista contrarios, y la refutación, que son ideas que invalidan, que deslegitiman otra idea para fortalecer la propia tesis de que estoy yo enunciando, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí tienen un esquema de síntesis de lo que hemos revisado, tenemos el proceso de metacognición para poder recordar qué fue lo más fácil, lo más difícil, y la actividad de practicar en casa, que la vimos en la clase online, pero la vuelvo a recordar, ¿ya? Para que puedan trabajar estas ideas y estos conceptos. Eso es entonces, chiquillos, lo que estamos revisando, espero que se encuentren muy bien, que se cuiden en su hogar, y nos vemos en clases posteriores. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.